Te voy a mostrar, este es el parque, la hacienda, termina hasta allá, es muy largo, en realidad es muy grande. Yo estoy sentado en una banca, y aquí está el centro de carrera, que tiene estas cositas para que carrera. Y, pues mucha gente viene aquí a correr, yo aquí vine, pero, la verdad, ya no tuve tiempo, porque voy tarde en la escuela.